Tuya por siempre Por cada maravilla que en mi tu has hecho Yo te daré por siempre mi corazón Oh Jesús, mi Dios, mi Salvador Eres tú la razón de mi canción Porque eres agua viva Para mi sedienta vida Cuando mi camino se oscureció No veía, no escuché tu voz Cuando estaba tan perdida Otra vez me diste vida Tuya por siempre, tuya sea la gloria Tuya por siempre, tuya es la majestad Tuya por siempre, tuya yo soy Frente a los vientos, mares y sol Hijo del Dios viviente Coronado de victoria Tuya por siempre, tuya sea la gloria Tuya por siempre, tuya sea la gloria Todo el poder Por lo que has hecho conmigo Majestoso y fiel amigo Toda la gloria te daré Como podré pagar tu bondad mi Cristo Como a tu amor podría corresponder Como a tu amor podría corresponder Como a explicar lo hermoso que siempre has sido Si te he fallado tanto y me has hecho bien Cuando cruel me hirió la soledad Y mi llanto no podía más Tu sanaste mi quebranto Y me diste un nuevo canto Cuando el mundo no creía en ti Solamente tu estuviste aquí Pero en esta que un día débil fue Se refleja ahora tu poder Tuya por siempre, tuya sea la gloria Tuya por siempre, tuya es la majestad Tuya por siempre, tuya yo soy Frente a los vientos, mares y sol Hijo del Dios viviente Coronado de victoria Tuya por siempre, tuya sea la gloria Tuya por siempre, tuya sea la gloria Tuya por siempre, tuya es la majestad Tuya por siempre, tuya yo soy Frente a los vientos, mares y sol Hijo del Dios viviente Hijo del Dios viviente Coronado de victoria Tuya por siempre, tuya sea la gloria 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 Tuya sea la gloria Tuya sea la gloria Tuya sea la gloria